¿Qué ha causado la crisis económica con sus graves consecuencias sociales? Precariedad, desempleo, despidos. Un dinero que gobierna en lugar de servir. La especulación financiera, el suicidio de empresarios, la corrupción y la usura. Las empresas que abandonan el propio país. Esta es la pesada cruz del mundo del trabajo. La injusticia en la espalda de los trabajadores. Jesús la carga sobre sus hombros y nos enseña a no vivir más en la injusticia, sino a ser capaces, con su ayuda, de crear puentes de solidaridad y esperanza para no ser ovejas errantes ni extraviadas en esta crisis. Volvamos entonces a Cristo, pastor y guardián de nuestras almas. Luchemos juntos por el trabajo y reciprocidad, superando el miedo y el aislamiento, recuperando la estima por la política y tratando de solventar muchos los problemas.